Hola, buen día para toda la audiencia de Esquina Imagen, para ustedes. Sí, este trabajo que nosotros hicimos se llama taller de reciclaje, la feria de ciencia. Ahí en ese trabajo nosotros hicimos llanadores, ovejitas para alcancía, llaveros, cosas para mate y algunas cosas más que hicieron mis compañeros con la tita de picadillo. Por ejemplo, el llavero hicimos nosotros con tabla, trajimos las tablas, los pintamos y después lo hicimos el hueco con el taladro y pusimos el ganchito y de esa forma se transformó en un llavero y después le pusimos la soquita para colgarle. ¿Todo con material reciclable? Sí, todo con casi material reciclable. Contanos la experiencia, cómo se relacionan justamente para realizar los trabajos, el acompañamiento, sin ninguna duda, de todos los profesores y los demás. Sí, nosotros hacemos los trabajos con la ayuda de los maestros, o si no, nos juntamos en un grupo de cuatro a cinco y hacemos, entre varones y mujeres, fue en todo el grupo de Nibirado, quinto B. Yo hice con dos de mis compañeros y después con otros de mis compañeros, se juntaron de dos y dos y entre los maestros también hicimos el trabajo de ciencias, de reciclaje y otras cosas. ¿Para ustedes es una experiencia muy linda? Sí, muy linda, bastante linda. A mí, en este momento, ahora cuando me va a tocar hablar, seguro parece que voy a llorar, de verdad le digo, parece que voy a llorar, pero es porque me salta el corazón, el dato, así. Pero yo siempre cuando tengo que hablar, me pongo para ser nervioso, pero no me pongo nervioso, es porque parece que voy a llorar siempre, cuando me toca hablar, del año pasado, cuando me tocó hablar, me tocó así, y ahora este año es así nomás, pero no, es muy lindo. Parece un sueño hecho realidad, realidad, el sueño que yo soñé, y ahora me falta hacerlo un año, un año, para llegar a sexto B y llego a la bandera. ¿Cuál es tu mensaje, Nelson, para los jóvenes, a pesar de tu discapacidad diferente a los demás, pero que te relacionas justamente y te desenvolves como una persona común y corriente? Sí, la verdad que yo avancé bastante, y bueno, a mí me vuelvo a escuchar que a los otros chicos que son igual que yo, discapacitados en silla de ruedas, algunos lamentablemente no tienen brazos, tienen las manitos torcidas, los piecitos más torcidos que el mío, y a veces algunos, por accidente, o porque ya nacieron así, nacen con una mano, sin mano, y bueno, eso era quedar así nomás. Y bueno, y las chicas que quieren seguir luchando por la vida, bueno, que... ¿Qué les puedo decir? Que levanten la cabeza. Otra cosa, no queda más que levantar la cabeza como yo hice, porque yo levanté mi cabeza para pararme en esta silla, aunque todavía tengo 15 años, y estoy en silla de ruedas, 15 años, pero yo desde los 8 años me empecé a preguntarme, ¿será que algún día pueda caminar? Y ya cuando todo, decían que sí, voy a caminar, hasta me llevaron a un médico para que me haga caminar, pero lamentablemente no fue posible, ahora yo tengo quinceología, me tengo que operar, y bueno, si me toca operarme, me voy a operar, porque otra cosa no me queda más que levantarme de la silla. Y los otros chicos que no se pueden levantar tienen que hacer lo que yo hice, tienen que levantar de la silla, poner la cabeza en alta, siempre pensando con la mente fría. Uno no tiene que pensar con la mente cuando está muy caliente, porque si no puede tomar cualquier decisión, y las decisiones que ellos toman no les sirven para nada. Pero siempre tiene que estar tranquilo, y poner la mano en el corazón, decir, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hoy me levanto de esta silla, y ojalá que eso sea lo que yo quiero.